Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y estamos en Call of Duty Como dije, subiría una vez a la semana Call of Duty y así que aquí lo tenéis Lista de partida, os voy a buscar clásicas sin movimiento de EXO ¿Por qué? Porque eso de EXO que es saltar y pegar botes, eso me vuelve loco Y todavía no lo tengo muy controlado, así que vamos a buscar sin esos movimientos bruscos Duelo por equipos, a ver qué mapa toca Quiero decir, juego con la AK-12, un silenciador y una empuñadura en mano Así que vamos a ver qué tal se nos da el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Acabar positivo, acabar positivo porque en este Call of Duty no es que sea muy pro, la verdad No os voy a engañar, el objetivo va a ser ese, acabar positivo y que me salga una buena partida Así que vamos allá ¡Vamos, vamos! Mira la bandera de Nigeria ¡Oh, espérate! Un minuto de silencio, bandera de Nigeria, ya sabéis todos ¡Y que chucuche! Un saludo para Uche ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Hostia, que aquí no hay lo del salto, es verdad! ¡Madre mía, madre mía! La droga, cómo está de cara ¿Se va a asomar aquí uno o no? ¿Se asoma o no se asoma? Es que voy a ir a avanzar y lo vengo... Me lo voy a encontrar de... Le he matado, le he matado en la cabeza, no sé cómo, pero le he matado Si ahí lo pone, es que lo he hecho Vamos a cargar... Mira, mira al fondo Te voy a matar y lo sabes, y lo sabes ¡Hostia, no había cargado! 2-0, empezamos bien Vale, 3-0, chavales, vamos papi Uy, 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 por ahí se cruzó uno Voy a por él, voy a por él Mierda, por detrás viene... No, tío, es que lo vi tarde, lo vi tarde en el mapa No tú... A la mierda, no vamos a leer aquí Vamos a poner silenciador ¡Ah! ¡Me escondió en la hierba! Me quería hacer una arbucia, pero ya no me salió nada Vamos, vamos Vamos bien, vamos bien de momento Objetivo, quedar positivo, eh Recordar, chavales Uy, por ahí había uno Vale, muerto, muerto, muerto Eh, le, 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 le Te he pillado asomando la cabeza Otro, otro, otro ¡Otro! Otro para el marcador Otra minimoto para Robert PG Vamos allá, a ver si se asoma otro ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Otra minimoto! Madre mía, que me he hecho tres... Espera, si es que me voy a quedar aquí toda la partida Porque me ha hecho... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Otro minimoto! Que se mire uno por detrás ¿Eso qué es? Ah, un muerto Ojo, munición escasa ¿Qué viene? Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien De momento está siendo mi mejor partida Vale, va, va, va ¿Esto se puede saltar? Sí, sí Un poco de parkour Va... Vale, vale, vale Esta arma no sé si va bien Parece la Galil, tío No sé si... Sabéis cuál es Pero parece la Galil ¡No! ¡Vaya mierda de mira me ha sacado! Me han matado por detrás Si no, a ese me lo fundía Va, 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 va Aquí va bien, joder ¿Por dónde van a venir? Vale, muerto, 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 muerto Vamos a sacar un lobo a V UAV aliado encima UAV aliado encima Por ahí hay uno Vale, de puta madre Que vienen, que vienen todos por ahí Espera, espera, espera Vamos a... A ponernos... Los guantes de obra No veo nada No veía nada, tío Es que no veía nada Había un humo ahí Estaba con Marley Fumándose una ganja Y no vi nada ¡Mira ese! ¡Mira ese en la ventana! ¿Eh, he hecho doble? ¿He hecho doble o qué pasa? Hostia, no sé qué ha pasado ¡Ah, que hay un guiri! Hostia puta, tío Está subiendo las escaleras Vale, vale Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien campeando ¡Míralo, míralo, Willyrex! Ahí estamos Vamos allá Es decir que yo a veces también campeo ¿Para qué lo vamos a negar, chavales? ¡Uh! ¡Uh, uh! Te pillé de sorpresa ¡Mira ese, mira ese, mira ese! ¡Que no muere, que no muere! Vale, vale Hostia, tengo el paquete de ayuda ¿Ese lo mato o no lo mato? No, se fue Se fue Por aquí tiene que haber alguien fijo No hay nadie, no hay nadie Mira allí ¡Joder! Se me van todos, tío Ah, ese, 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 ese No se me va Vale, vale UAV Tengo que tirar el paquete Porque si no se me va a acumular Vale, yo lo a UV Por si me viene alguien por aquí ¡Madre mía! ¡Me vienen dos! Espérate Le voy a hacer una argucia Aquí viene uno ¡Hala, tonto! ¡No! ¿Quién me mata? ¡Arriba en el tejado! ¡Mi paquete! ¡Mi paquete, papi! ¡Mi paquete de ayuda! ¡Coño, coño! ¿Qué pasa? ¿Qué son? ¿Sandro Rey? ¿Ya sabían que estaba ahí o qué? Tú, se han llevado mi paquete de ayuda Hijos de puta No sé qué había Qué cabrones Cómo se aprovechan, ¿eh? Cómo se aprovechan ¿Qué ha pasado aquí? Aquí vienen por la otra banda ¡Nos vayáis! ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! ¡Salió volando! Ahí hay alguien Ahí hay alguien ¡Uy, a ver! ¡Hala! ¡Seré tonto! ¡Uah! ¡Miráis! ¡Miráis en la esquina! ¡Cómo le gusta la esquina, eh! ¡Cómo le gustan a los Kiris las esquinas! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Qué baja de chorra! Ahí vino su compañero por detrás Y me remató Vale, 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 vale Están aquí, están aquí Todo controlado Todo controlado ¡No te vayas! ¡Gírate, gírate! Por ahí, por ahí, ahí ¡Quita! ¡Quita! ¡Que son mías las bajas! Mira este, el puto alemán ¡Mira que no veo con él! Vale Gracias Me has hecho pantalla Joder, es que voy todo el rato A por ellos si se me escapan ¡Venir pa' acá! ¡Hijo de puta! ¡Quita, gorda! ¡Ah, eso es un Kiri! ¡Es un Kiri! ¡Es un Kiri! ¡Es un Kiri! ¡Madre mía! ¡Qué pistola es esta, por favor, tío! ¡Qué pistola es esta! En las ferias dan mejores ¿Ya se ha acabado? Bueno, chavales Ya se ha acabado No sé quién ha ganado ¡Hemos ganado! ¡Cómo no! ¡Hemos ganado! 75-53 Me he hecho una buena partida Vamos a ver cuánto ha sido en total A ver la última baja Espera, bueno La podemos mirar ya ¡Ojo! 21-9 El objetivo ha sido más que cumplido Así que ya sabéis, chavales Quiero ver esos likes ahí buenos Si os gusta o no Call of Duty Iré subiendo una vez a la semana Como digo Y bueno Comenta abajo todo lo que tú quieras Y suscríbete Si aún no estás suscrito Un saludo Y nos vemos ¡Gracias!